Colectivo Sin Parar Hasta Encontrarte se une a las búsquedas de personas desaparecidas en Salamanca. Madres y padres buscadores salmantinos han creado el colectivo denominado Sin Parar Hasta Encontrarte con la finalidad de continuar con la búsqueda de sus familiares que llevan años desaparecidos. Actualmente han comenzado con pocos integrantes por lo que realizan la invitación para que crezca este colectivo, que todas aquellas personas que tengan a algún ser querido desaparecido se unan a ellos para con mucha fe e ilusión seguir buscándolos. Los miembros de este grupo lamentan que la Fiscalía General del Estado de Guanajuato no les apoye como deberían o como ellos quisieran, pues no les dan información que solicitan. De hecho, ya ni los mandan llamar, comentan y no hay apoyo por parte de ellos. Señora Linda, que nos explique acerca de su colectivo. Pues es un colectivo, se llama Sin Parar Hasta Encontrarte. Lo hicimos a base pues para seguir buscando a nuestros hijos. Somos, le digo ahorita somos muy poquitos, pero hacerles también la invitación de que se vayan integrando. Todo el que tenga un desaparecido, que quiera seguirlos buscando. En cuestión a sus familiares, seres queridos desaparecidos, ¿qué les han dicho las autoridades hospitales, la Fiscalía? Pues nada, no comentan nada. De hecho, ya no, ni nos mandan llamar, nada. Este colectivo agradece a la actual administración de Salamanca por haber creado el Árbol de la Esperanza. Dicho árbol se encuentra ubicado en el centro histórico de nuestro municipio, en el jardín principal, en donde se colocan fotografías de personas desaparecidas. Desgraciadamente, comentan, existe otro colectivo que se siente dueño de este punto público, pues quitaron las fotografías de sus familiares. Señalan que este mismo fue diseñado para la comunidad en general, que todos aquellos que tengan un ser querido desaparecido puedan colocar la fotografía y no las quiten como un acto de mala leche. Solicitan respetar y ser más empáticos, pues ambos colectivos padecen del mismo dolor. Y que también recuerden que aquí en el centro de la ciudad en Salamanca tenemos el Árbol de la Esperanza. Ese árbol se hizo ya hace un año o dos años, que nos dio la oportunidad de tener nuestro Árbol de la Esperanza y que recuerden que ese Árbol de la Esperanza es de todo aquel que está desaparecido, no es de una persona. Ese árbol se hizo para todos los ciudadanos que están desaparecidos y la ciudadanía tiene el derecho que si tiene un desaparecido que vaya y ponga su fotografía en ese árbol. Entonces yo sí quiero alzar la voz que ahí estaba mi hijo y ahí está mi esposo y mi hijo fue retirado de ese árbol. Sabemos quién fue, sabemos quién quita las fotografías y que esa persona supuestamente me ha de estar viendo o me va a oír, pero pues yo hago oídos sordos, pero que sepa y que respete que el dolor de ella es el dolor de todas nosotras y que también a ella, ella tiene un desaparecido. Cabe destacar que los colectivos de búsqueda no se encuentran buscando culpables, únicamente desean poder encontrar a sus familiares vivos o finados para despedirlos de la forma en que se merecen. Algunos de los miembros ya han encontrado a sus seres queridos y desde entonces se han quedado de manera permanente para apoyar a esta noble causa, informó para El Salmantino y la Neta del Bajío, Daza Corona.